René Dávila, secretario de Medio Ambiente, reconoce la espera y la angustia que viven las familias afectadas por la ausencia del subsidio de arriendo, que les ha traído problemas y complicaciones. Sin embargo, afirma que desde la autoridad municipal se ha hecho la gestión correspondiente ante el Gobierno Nacional en los entes competentes. Tiene toda la razón, bajo comunicado 660 del 18 de diciembre, la administración municipal de Barranca Bermeja emitió este boletín comunicando una respuesta oficial por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riego y Desastre, donde ellos manifiestan que el día 28 de diciembre hacían efectivos los pagos de subsidios de arriendo bajo la FIDO Previsora y esta a su vez hacia el Banco Agrario, donde ya los arrendadores de estos bienes inmuebles podían ir a hacer efectivo su cobro del concepto de arriendo pago los tres meses de una vez. Asegura el secretario de Medio Ambiente que siguen desde su despacho haciendo la gestión correspondiente ante la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres para aquilizar dichos pagos, dadas las necesidades y el tiempo de espera de las familias de altos de Bellavista. Vimos con gran preocupación que el día 28 de diciembre efectivamente no se efectuó esos pagos por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y desde el momento hemos estado siempre llamando, presionando, comunicándonos con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que nos expliquen los motivos y las causas y las razones por qué él no pago. Ellos nos dicen que ya ellos hicieron todo el trámite, que el 4, que sería mañana o a partir del día martes, realizan o se hacen efectivos los pagos. Esperemos que esta situación llegue a feliz término. Según lo anterior, en unas semanas estarían entregando los subsidios asignados para cumplir tal fin.